El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Quiero un día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Qué ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Qué ironía No me pregunte No me pregunte Un chantajista No, no, no Usted no entendió señora Yo no vine a extorsionarla No mienta hipócrita Conozco a los de su calaña Usted quiere usar este secreto Para que yo no me interponga En su noviazgo con Malvina ¿Verdad? Pues por mí se puede ir al infierno Ahora mismo Le aseguro que no señora No es lo que usted piensa Yo solo vengo a prevenirla ¿A prevenirme de qué? De lo que va a hacer Con esa información Si yo no accedo a sus deseos Pero le voy a decir una cosa Jovencito Usted no va a poder conmigo Se lo aseguro Tengo una larga experiencia Viviendo al lado de un ser miserable He sufrido y aguantado todo de él Y ya lo ve Le he sobrevivido De modo que si él no pudo conmigo Menos va a poder hacerlo una rata como usted Señora, aquí hay un malentendido Si yo vine hasta aquí Es para avisarle Que se puede quedar muy tranquila Porque no pienso hacer absolutamente nada Con esa información Además Quiero prevenirla Hay mucha gente que sabe de esto ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo que hay mucha gente? ¿Cómo que...? Entiendo 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 La víbora no aguantó Tuvo que morder Y dejar el veneno Nunca, nunca debí confiar en ella Nunca, nunca No No entiendo a quién se refiere Váyase de aquí Usted ya no tiene nada más que hablar conmigo Fuera de mi casa Fuera, fuera Ya escuchaste, Rubio Fuera Dime, por favor, no piense nada No pienso nada Te he hecho Te vas ¿Por qué no me escuchas? Te vas ya mismo Que te escucho un cura Si se anima ¿Es que hay otro arme? ¿Quién? Lo aplastamos Lo dejamos Más aplastado que sardina en lata Sí Abuela Abuela, no llores Por favor Ese cuadrúpedo no dijo la verdad Es un mentiroso Yo lo sé muy bien Ese no dijo la verdad en su vida Esta vez sí Esta vez sí ¿Y cómo querés que esté? Cuando alguien descubre Un secreto tan guardado Y sobre todo Cuando ese alguien Es un miserable Como el hijo No, Tomás Es un miserable Pero también es un jugador de póker No entiendo ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué está blefiando, abuela? Simula tener más De lo que en realidad tiene Aunque yo estoy segura Que ese cretino no tiene nada Lo que pasa es que debe haber Escuchado algo por ahí De tu secreto Y bueno, vino a sacarte De mentira, ¿verdad? Vino para averiguar Más que para prevenirte ¿Y vos? ¿Vos escuchaste algo De lo que él dijo? Solo El final Algo de De que él tiene una información Pero no sé muy bien De qué se trata A propósito ¿Es algo grave? Eso es algo Que no te importa Abuela, yo pensé que No me digas, abuela No soy tu abuela Y andate de este cuarto Veo que ese Tomás Te puso peor que nunca Está bien Ya hablaremos más tranquilas Durante la cena Yo no tengo nada Que hablar con vos Y no pienso Bajar a cenar Andate de este cuarto Dije A mí no me vas a comprar Mocosita A mí no A mí no me vas a ganar La cabeza dura A mí no Qué gato sur Nadie puede ganarte eso ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, escuché Pero no quería irme Sin explicarte Agarrá tus explicaciones Las envolvés En alambre de púa Y te las metés Donde ya sabes Esperá Esperá, te digo Dije que esperé Todavía no terminé Pero yo sí Si no te vas a gritar Por favor, por favor Yo no soy la basura Que pensás que soy ¿Ah, no? Es cierto No sos una basura Sos una cucaracha Con urticaria ¿Por qué me da con bajón Eso de cucaracha? Muy bien No sos una cucaracha Sos un... Un piojo Con... Que retosa En la capa de la cucaracha Ahí está Pero no te voy a permitir Que me insultes de ese modo No me insultes así ¿Ah, no? ¿Qué me vas a hacer, cobarde? ¿Extorsionarme Como pretendés hacérselo A mi abuela? Yo no vine a extorsionar Para nadie Si no fueras tan chiquita Y tan estúpida Escucharías lo que tengo que decir ¿Así que tenés algo para decir? Ja, ja, ja Ese cerebrito de brontosaurio Elaboró algo para decir Ja, 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 ja Y ahora me pide, por favor Con esos ojitos De galante, protegido Ay, no, por favor No me mire con los dos ojos juntos No Ay, es que sos tan lindo Ay, me lastima Ay, no, por favor Por favor, no No me mire Me vas a matar de un infarto Potro Sos un potro Y ahora me vas a matar de un infarto